Una familia en Medellín vive un drama por la desaparición de Valentina Morales, una menor de 15 años que es buscada por las autoridades en todo el país. Valentina Morales es una niña de 15 años que desapareció en Medellín el pasado 3 de octubre en el barrio El Poblado. Su mamá pide desesperada información de su hija. Todos los que vean esta noticia nos ayuden a dar con el paradero de mi hija. Y a donde estés te necesitamos, te queremos ver. El día de su desaparición, Valentina acompañaba a su madre en su trabajo en una casa de familia. La menor fue vista por última vez en la portería de la unidad residencial. Alrededor de 4 y 20, 4 y media de la tarde salió de la unidad residencial y ya no sabemos nada de su paradero. Ella desapareció desde el 3 de octubre y no pues hemos tratado de hacer la búsqueda por todas partes. En su colegio, la institución educativa Gilberto Alzatea Bendaño, Naranjuez, la esperan con vida. Nosotros guardamos la esperanza, nunca la hemos perdido, pero sí nos va angustiando que llevamos más de 23 días en espera de que se nos den noticias. La policía de infancia y adolescencia activó las rutas de búsqueda mientras la fiscalía ya trabaja en establecer una hipótesis sobre su desaparición. Invitamos a toda la comunidad que nos brinde información que nos permita encontrar a este adolescente y retornarla a su núcleo familiar. Valentina Morales cursa décimo grado y vestía de negro cuando desapareció. Las autoridades han dispuesto de una línea telefónica para quien brinde información de su paradero. Gracias.